La pandemia nos ha enseñado la importancia de saber adaptarnos y evolucionar. Por eso, en Guanajuato reinventamos la estrategia social para que nadie se quede atrás. Hoy lanzamos la tarjeta Guanajuato Contigo Sí, porque tenemos muy claro que al apoyar a las personas, a las familias y a las comunidades, logramos que Guanajuato sea cada vez más grande y más generoso. La tarjeta Guanajuato Contigo Sí llegará directo al bolsillo de las y los guanajuatenses y estará ahí para atender la mano y apoyar en el momento que se necesite. Como en todo lo que hacemos aquí, apostamos por la innovación y la mentefactura. Esta tarjeta, que tendrá también su versión digital, se convertirá en una identificación que le permita al beneficiario acceder a descuentos y promociones, pero además, servirá para integrar su expediente electrónico. Así ya no será necesario cargar con otros documentos básicos al realizar trámites ante el gobierno del Estado. Será una especie de pasaporte para acceder a grandes beneficios. Será una gran herramienta para incentivar la economía local, promoviendo descuentos y beneficios al consumir los productos y servicios guanajuatenses. ¡Guanajuato Contigo Sí es gente ayudando a la gente! ¡Porque Contigo Sí salimos adelante! ¡Guanajuato, grandeza de México! Esta es tu tarjeta Guanajuato Contigo Sí. A tramitarlo al mismo. Tiene la palabra Ramón Álvaro Gómez, Secretario de Desarrollo Económico en el Estado. ¡Guanajuato Contigo Sí! ¡Guanajuato, grandeza de México! Muy buenos días. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Oyo, sí les disto un poquito o algo? A ver, otra vez. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Ahora sí. Muy buenos días. Soy su servidor Ramón Alfaro, aquí con, para no repetir, gobernador, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este evento. Y pues el mensaje es muy claro. El día de hoy nos convoca a todos los actores, a los responsables de las diferentes dependencias. Primeramente, a sumar voluntades. Tenemos un fuerte compromiso inicial de trabajar en equipo cada una de las dependencias. Y aquí quiero agradecer, Chucho, toda la voluntad del equipo de trabajo. A ver, levanten la mano, mis compañeros de Desarrollo Social, que por ahí están los chalejos. Fuerte aplauso, por favor, a todos nuestros compañeros de Desarrollo Social. Que créanme, son quienes nos ayudan y son la ventanilla para poder llegar más oportunamente y sobre todo para quien más lo necesita, que son ustedes, a través de mis compañeros de Desarrollo Social. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esta estrategia el día de hoy que nos convoca? Primeramente, estamos con tres grandes acciones de esta estrategia de Contigo Sí. Nosotros en Desarrollo Económico, primeramente nos sumamos, por instrucción del gobernador, a fortalecer el mercado interno. Esa es la primera gran estrategia, fortalecer el mercado interno. ¿Cómo le vamos a hacer? Vimos la tarjeta, estamos nosotros haciendo una labor. Al día de hoy tenemos ya registrados más de 2.500 negocios en Guanajuato. La meta, gobernador, va a ser triplicar, multiplicar. Aquí comprometo también a las alcaldesas, a los alcaldes que nos ayuden para poder multiplicar los negocios que puedan estar recibiendo los descuentos, como va a ser más adelante el caso de Noé, que ya tiene el compromiso, ya lo está haciendo y lo van a explicar más adelante en qué consiste. Y es, propiamente, darles un descuento, darles mejores condiciones a cada uno de ustedes, solidarizándose en esta estrategia del fortalecimiento del mercado interno. ¿Qué más estamos haciendo? Guanajuato es tierra de emprendedores. Guanajuato, como lo ha dicho el gobernador, aquí no somos gente en Guanajuato que nos gusta estirar la mano. Bueno, aquí somos guanajuatenses que nos traemos en el ADN que levantamos la mano. Pedimos una oportunidad para salir adelante y sacar adelante a nuestras familias. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y por eso empecé con mis compañeros de desarrollo social, fortaleciendo a los emprendedores con lo más complicado que es cuando arrancamos un negocio, que es el contacto con ese capital semilla, con ese equipamiento, con ese carrito, con esa máquina que necesito, con estas herramientas. Estamos trabajando de manera transversal, no solamente con desarrollo social, estamos también con el Instituto de las Mujeres Guarapacenses y con el DIC apoyado. Vamos a tener una cobertura de más de 1.500 proyectos a través del programa Confío en Dios. Esto es para fortalecer a aquellos emprendedores que necesitan ese empujón, que necesitan ese apoyo. Y aquí también aprovecho para saludar a Antonio Bufán. ¿Tienes, Antonio? Ya un módulo aquí. Espero que ya te sigas haciendo solicitudes. A ver, Antonio, si te puedes poner de pie. Director de Fondos Guanajuato. Gracias, Antonio. El mensaje es muy claro. En el eje económico trabajamos de manera colaborativa. A través del compañero de coño, estamos también atendiendo de manera directa a aquellos que necesitan un financiamiento para poder crecer su negocio. Y la tercera línea estratégica que estamos fortaleciendo es aquellas personas y aprovecho para que nos ayuden a comunicar a aquellas personas que estén buscando una oportunidad de trabajo. También a través de todos los centros, son más de 70, Chucho, que estamos ya trabajando, el de aquí de Penjamogoyo, estamos con un centro de vinculación laboral para ofrecerles oportunidades de empleo a aquellos buscadores que lo estén necesitando. Hoy tenemos más de 2.000 vacantes en estos centros de vinculación laboral y estamos a sus órdenes. No se preocupen si no tienen las competencias ni los conocimientos. Nosotros tenemos la infraestructura y el trabajo colaborativo para poderlos capacitar. Si se requiere darles también un apoyo económico durante la capacitación y al término de la capacitación, que ustedes puedan obtener el empleo. Acérquense por favor a los centros donde los va a atender y a la Presidencia Municipal. Hoy yo también ahí tenemos la Dirección de Desarrollo Económico y la Bolsa de Empleo para que puedan aquellos que estén buscando una oportunidad poderlos atender, no solamente en los parques industriales, tenemos empresas de servicios, empresas de comercio, inclusive también oportunidades de empleo aquí en la cabecera municipal. Con estas tres líneas generamos sinergia, con estas tres líneas mandamos un mensaje muy claro de suma de voluntades. Entonces, ¿con qué propósito? Con que se vea reflejado en el beneficio de sus familias, que nos cambie la vida, que nos mejore el futuro y que al final del día tengamos un Pénjamo más próspero, un Guanajuato con un gran futuro, porque estamos seguros que todos ustedes son la grandeza, la grandeza de México. Enhorabuena, que Dios los bendiga. Muchas felicidades. Buen día. Secretario de Desarrollo Económico del Estado, muchísimas gracias. Escucharemos a continuación las palabras de Jesús Oviedo Herrera, Secretario de Desarrollo Social y Humano en el Estado. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bien! Me da mucho gusto ver a tanta gente. Saludo con mucho gusto al Gobernador. Gobernador, muchísimas gracias que nos acompañes. De verdad, una convocatoria que me alegra saberla, verla, porque hay mucha gente involucrada en esto y el que estén aquí tantos, tantos personajes, de verdad, nos llena de satisfacción. Saludo también con mucho gusto al senador Erández Bermúdez, a mi amigo Goyo, a mi amigo Goyo, el alcalde aquí a Ficrión, por supuesto, a la gran cantidad de alcaldes que nos acompañan esta mañana, a los diputados, muchísimas gracias, porque eso hace ver que en Guanajuato estamos juntos para sacar adelante a nuestro Estado de la mano de la gente. Y, pues, aparte de saludarlos y de decirles que estoy muy contento de estar en este municipio de tierra buena, de gente trabajadora, de gente alegre. Y, obviamente, pues, donde el Padre de la Patria nació, aquí se da gente de mucha atracción, de mucho beneficio para todos. Esto es un mensaje para todos los guanajuatenses desde Pénjamo, Guanajuato, donde nació el Padre de la Patria. Y les quiero agradecer que estén aquí con nosotros porque queremos anunciar muchas cosas que hemos venido anunciando, pero que hoy damos una más. Ustedes muy bien saben que los guanajuatenses fuimos capaces de crear un país, de darle toda una identidad a una nación. Como les digo, aquí nació México, porque tenemos la valentía y la visión para vencer todos los retos que nos pongan enfrente. ¿Quién dice que no? ¿Hay alguien que diga que no? ¿Que no somos capaces de vencer un reto? En Guanajuato lo estamos haciendo. En Guanajuato no nos van a detener. Y eso es una instrucción de un gobernador que está puesto, echado para adelante y que no cese en el empeño de todos los días sacar a nuestro Estado adelante. Hoy... Hoy la pandemia cambió muchas cosas y eso nos puso a prueba a todos. Pero justamente de eso se trata la vida. De crecer, de superar obstáculos y por eso estamos hoy aquí. Por eso queremos salir adelante juntos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo queremos lograr esto? Pues como todos ustedes ya saben, hace algunas semanas presentamos la nueva estrategia Guanajuato contigo sí. Y dentro de esa estrategia estamos buscando espíritu de gente que quiera colaborar, que sea gente que nos ayude a participar y que saquemos a todos los guanajuatenses porque queremos vivir mejor. Por eso ahora estamos lanzando esta tarjeta Guanajuato contigo sí. No sé si ya alguien tenga su tarjeta aquí. Bueno, el gobernador ya también la tiene. Miren, es fundamental hacer acciones de estas. Ya Ramón comentaba qué es lo que tenemos que hacer. En la estrategia presentamos que tenemos que hacer acciones transversales. La Secretaría de Desarrollo Económico está trabajando muy de la mano y algunas otras más con nosotros para lograr estas estrategias como esta tarjeta. Porque esta tarjeta le da beneficio a los ciudadanos que la utilizan pero también a los comerciantes que se adhieren a este proceso. Genera grandes beneficios y facilidades que hemos creado para todos y todas las guanajuatenses. Esta tarjeta servirá como un apoyo a la economía de las familias para que el crecimiento de miles de negocios en Guanajuato se sumen también y que tengan toda la gente en Guanajuato una lanita extra. Tanto la gente que ahorra que la usa y que tiene beneficios en ese ahorro como también los comerciantes que se adhieren y tienen la posibilidad de tener más clientes en su negocio. Esta mañana la verdad me dio muchísimo gusto como mucha gente hoy aquí en Acámbaro muchos comerciantes ya perdón en Pénjamo disculpen ustedes aquí en Pénjamo muchísimas digo por supuesto aquí tuvimos un Lexus bueno les quiero decir que esto es un pasaporte al que todos los guanajuatenses tenemos derecho por el simple hecho de ser guanajuatenses simplemente por eso tenemos esta tarjeta porque todas y todos ustedes lo valen y lo merecen y como todos se preguntarán ¿cómo consigo mi tarjeta? bueno pues hay dos formas de tener esta tarjeta esta tarjeta que tendrá beneficios para niñas niños adolescentes y cada uno tendrá sus respectivos beneficios para que puedan utilizarla sin problema y que le puedan sacar todo el provecho posible porque aquí nadie se queda sin tarjeta conseguirla no es nada difícil cualquiera de ustedes puede tramitarla o ayudarle a hacerla porque realmente esto es verdaderamente sencillo para tenerla pueden hacerlo de dos formas de forma digital o de forma física como funcionan las dos funcionan exactamente igual y la única diferencia es la forma de tramitarla para la forma digital que para muchos va a ser la más cómoda lo único que tienen que hacer es entrar directamente a la página de Guanajuato contigo si perdón contigo si guanajuato punto go punto mx y hacer el trámite sin con requisitos muy sencillos sin complicaciones y los que así lo deseen pueden pedirla de forma física en cualquiera de nuestros centros Guanajuato contigo sí que anteriormente nos conocíamos como los centros impulso social ahí podemos hacerlo y en las presidencias municipales también podemos hacerlo solo que ahí el trámite es un poquito más con esta tarjeta pueden obtener grandes descuentos en miles de negocios como hoy lo podemos ver aquí y cuando compren su despensa o cuando compren sus medicinas en las farmacias del ISEC además pueden tener grandes descuentos en ferias en lugares turísticos y en muchos casos la entrada te sale gratis porque hoy hemos firmado acuerdos de colaboración con los 46 municipios del estado que nos permiten ayudar y aportar beneficios como por ejemplo entrar a las momias de Guanajuato hay un 20% de descuento en León también se ha sumado la alcaldesa de manera importante con este proceso y se ha unido al pase verde para poder entrar al zoológico para poder entrar al parque metropolitano y así cada uno de los municipios de nuestro estado nos han ayudado a hacer crecer y a mejorar esta tarjeta la tarjeta Guanajuato contigo es la forma más fácil para que pueda recibir cualquier programa social del gobierno becas calentadores solares apoyos económicos directos que reciben más fácil tus vales grandeza y acceso a 35 programas sociales para que usted su familia y todos ustedes tengan esa mejor calidad de vida y esa mejor atención de servicios sigamos trabajando juntos porque en Guanajuato todos somos un equipo y nos vamos en la misma dirección por eso nos acercamos a ustedes y ustedes tengan la confianza de acercarse al gobierno del estado de Guanajuato y por supuesto a sus gobiernos municipales gracias por confiar por hacernos parte de sus proyectos pero sobre todo muchas gracias porque ustedes son la grandeza de Guanajuato y juntos vamos a hacer que Guanajuato siga siendo la grandeza de México muy buenos días muchas gracias gracias Glielo Herrera secretario de desarrollo social y humano muchísimas gracias hola yo soy María del Carmen Flores Aguilar soy mamá de dos niños soy comerciante me dedico a los tianguis vendo fruta soy Juan tengo 15 años tengo tres hermanos más grandes que yo actualmente estudio la preparatoria y me gustaría estarme en la marina Mi nombre es Lucia Guadalupe Reyes Álvarez, tengo dos hijos y me dedico a la venta de postres. Supe de la tarjeta Contigo Sí por la presidenta de Colonia y se me hizo algo interesante. Nos explicó para todos los beneficios que iba a tener. Yo me enteré de la tarjeta Guanajuato Contigo Sí porque me platicó un familiar de ella y me interesó tenerla. Yo me enteré de la tarjeta Guanajuato Contigo Sí por medio de una campaña publicitaria. Ya cuento con mi tarjeta Contigo Sí que tiene muchos beneficios en farmacias y sec. Tengo un niño con discapacidad y me ha servido de mucho para su medicamento. Ya tengo varios meses con mi tarjeta Guanajuato Contigo Sí y la he utilizado principalmente en parques, centros deportivos y en compra de calzado. Y me ha servido para descuentos en las farmacias y sec y para elaborar mi despensa. Con la tarjeta Guanajuato Contigo Sí tengo descuentos en miles de negocios. Toda mi familia ya sacó la suya. Es bien fácil meterte a internet y con eso obtenerla en minutos. Yo nunca me hubiera imaginado que un programa de gobierno te ayudaría a tanto. Con mi tarjeta Guanajuato Contigo Sí tengo mi beca. Con la tarjeta Guanajuato Contigo Sí obtengo descuentos en mi despensa. Con la tarjeta Guanajuato Contigo Sí. A continuación el mensaje de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato. Muy buenos días a todos. Estoy ando como niño con tenis nuevos. Ya ando dando brincos. Este que ya me los... Ya te los ensuciamos. En los abrazos de la gente digo, los tenis se alaban, pero el cariño de la gente ese no me lo quito. Muchas gracias, Mariano de Parazón. Gracias a todos. Me da mucho gusto estar en este gran municipio de Pénjamo. Que siempre, de verdad, siempre me reciben como en casa. Me reciben con los brazos abiertos. Me siento de verdad como uno más de Pénjamo. Y la verdad, quiero saludar a todos y hacer mías las palabras de presentación del presidio. Este que ya los saludó a todos. Pero sí quiero también agradecer especialmente primero a los alcaldes que nos acompañan. Pónganse de pie a los alcaldes para que nos aplaudan. Los alcaldes del querido estado de Guanajuato. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Gracias a los alcaldes, alcaldesas que vienen de todos lados. Desde Torrelo Industrial, ahí están los tres, León, Irapuato, Celaya. Desde Acámbaro hasta Quichú, acá con Pancho. Claudia, gracias a todos, de verdad. Un gusto, un gusto. También saludo y agradezco a mis compañeros de gabinete que nos acompañan. Pónganse de pie a todos los funcionarios del gobierno del estado. Los secretarios, directores. Gracias. Muchísimas gracias a los compañeros del gabinete que nos acompañan. Muchas gracias, por favor. Y por supuesto también a los legisladores, tanto diputados como diputadas. Senador, gracias, Randy. Un aplauso para los diputados. Vamos a decir, diputados, por favor. Senador, Randy. Gracias a los legisladores que nos acompañan. Muchas gracias. Pero muy en especial a la gente de Péjamo. A la gente de Péjamo, sí a la de la cabecera, pero también a las de las comunidades. Gracias a todos los habitantes de este gran municipio que se den el tiempo para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos por sus muestras de cariño, por sus buenos aportos. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 десятalecer el gasto familiar este es uno de los objetivos principales porque queremos que el apoyo se sienta en el bolsillo, y yo se los dije, no sólo en la imaginación, que no que se traduzca en lana en la bolsa de los ciudadanos para poder llevar a sus hijos un mejor alimento o que sigan combatiendo a sus hijos. De eso se trata también en la tarjeta, contigo así y no sólo que puede hacer a través los programas sociales sino también con otros beneficios. 7. Estimular la superación personal. La tarjeta es una herramienta para que tengamos acceso al estudio, al deporte y a otras actividades para ser mejores seres humanos. 8. Promover la participación ciudadana. La tarjeta es una invitación abierta a participar no solo en tu propio desarrollo, sino en tu colonia o en tu comunidad. Es una gran oportunidad para integrarnos más como familia, pero también como vecinos. 9. Queremos que la gente escriba su propia historia de éxito. Como ya lo dije, la tarjeta Guanajuato Contigo Sí es el resultado de la suma de esfuerzos del gobierno del estado con los alcaldes, con los medios municipales, los ayuntamientos, con los empresarios y con la sociedad de Guanajuato. 9. Por ello, los beneficios provienen de estos participantes. Con la tarjeta Guanajuato Contigo Sí se tendrán los siguientes beneficios por parte del gobierno del estado. 10. Facilidades en los trámites en 35 programas sociales de 16 dependencias. Descuentos para ingresar a las instalaciones deportivas de la Comisión Estatal de Deporte, mejor conocida como CODE. 10. Descuentos en museos y zonas arqueológicas, bibliotecas estatales y en los libros de ediciones La Rana. 11. Descuentos en productos y medicamentos de las 200 farmacias y CEC que tenemos en todo el estado. Por lo que respecta al apoyo de las y los empresarios, los beneficios son precios preferenciales en los productos y servicios marca Guanajuato, así como en otros establecimientos que se estén sumando a los mercados locales, a las plazas comerciales. En cuanto más se sumen, pues más beneficios tendremos. En lo que toca a los municipios, estamos conviviendo importantes apoyos y promociones para acceder a instalaciones deportivas, de recreación, ferias y otros recintos de esparcimiento de eventos culturales. Entonces, déjame pongo aquí un poco fuera del protocolo. Le voy a pedir a la alcaldesa de León, Ana Gutiérrez, que se suba a ver si la comprometamos a algo. A ver, Ana, pásale. Y díjale como yo. Eso. A ver, Ana. Ana Gutiérrez ha hecho algo muy importante en su municipio de León. Bueno, los domingos son gratis la entrada a Parques, a Zoológico, a Explora, a Metropolitano y demás. También ya tenemos un convenio para que los funcionarios de Nueva York del Estado puedan entrar gratis. Yo quiero aquí comprometer a Ale, que ya se puso toda roja porque no estaba preparado esto, que qué beneficios puede tener la gente de todo Guanajuato que tenga la tarjeta de impulso y que llegue a el gran municipio de León de compras o a visitar la ciudad el fin de semana o entre semana. ¿Con qué te puedes comprometer, Ale? Gracias, Gobern. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Con la pila puesta? No, parece que no han desayunado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos sumando con el Gobern porque nos ha pedido que las ciudades sean para todos. Y aquí no hay como que solamente aquel que puede pagar. Todos tenemos derecho en este Estado a disfrutar lo mejor que tenemos. Y una de las cosas que le dije es que si León es para los leoneses, pues también León llega a cada rincón de Guanajuato. Una de las cosas que más nos han dicho las familias, niños, niñas y adolescentes, es que no podían entrar ni al Zoológico, no podían entrar a Explora, no podían entrar al Metropolitano o a las ocho deportivas que tenemos unas muy bonitas. Y lo que estamos haciendo es que el leonés que no tenga dinero para pagar la entrada, los domingos es completamente gratis, nada más nos identifica que es de León y pueden entrar, llegan con sus tortas, con sus refuerzos, nada más alcohol no, ¿eh? Pero pueden pasar un día bien bonito en familia. Y esto es realmente disfrutar con cultura, deporte, y le pegamos de manera directa, Gober, a lo que tú nos encargaste, que es el Planet Youth. Queremos evitar las adicciones y lo mejor que tenemos son nuestros espacios, cultura y deporte. Y hoy el compromiso con el gobernador y que ya fue aprobado también por el ayuntamiento, que ustedes, aunque no sean de León, van a poder ir gratis los domingos también al Zoológico, al Metropolitano, a Explora, con cita, con su tarjeta, consigo sí. ¿Están listos para ir a visitar León? ¡Sí! Ya los espero, muchas gracias. Gracias, Aria. Muchas gracias. Gracias. Pues ya vieron, tener la tarjeta contigo trae muchos beneficios. No solo los descuentos que hace el gobierno del estado en zonas arqueológicas, en programas, no solo los descuentos con los empresarios, sino también con los alcaldes. Y así les pido a todos los alcaldes que vayan pensando qué beneficios va a tener la gente que tenga la tarjeta contigo, sí, cuando visite sus municipios. Que nos digan, pues en Saraya esto va a tener la gente, en Iraporto esto va a tener acceso. Y así podamos ir ayudando a que sea una gran comunidad. Quiero decirles que cada día son más los comercios y los establecimientos que se están sumando en este gran esfuerzo solidario para quienes más lo necesitan. Por ello, nuestro reconocimiento a las y los empresarios de todo el estado. Tan solo los establecimientos de la marca GTO son alrededor de 4 mil y pertenecen a una gran cantidad de giros comerciales. Gracias, gracias por su gran compromiso con las familias de Guanajuato. También quiero agradecerle a Liceg que siempre está ofreciendo precios bajos y que ahora estarán haciendo un esfuerzo adicional. No sé si anda aquí Ricardo de la Peña, ¿no? Bueno, espero que no ande cerrando farmacias allá en el noreste, pero que esté trabajando. Bueno, claro, lo mismo, nuestras farmacias del SEC van a darles muchos beneficios, muchos descuentos, son más de 200 en todo el estado. Lo mismo es mi agradecimiento a todas las dependencias del gobierno del estado que están sumándose, que están participando, como la Secretaría de Desarrollo Económico que encabeza Ramón, el Instituto Estatal de la Cultura, Jode, entre otras, todos sumándose. Todos ellos liderados por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano a cargo de Jesús Oviedo. Y por supuesto agradecer a los municipios que se han estado sumando de manera entusiasta en este tipo de beneficios que son para los habitantes de sus propios municipios. Ya tenemos convenios con muchos de ellos y con otros más que ya están en proceso. Y de esto se trata Guanajuato Contigo Sí, de sumar esfuerzos, de sumar programas, de sumar recursos y voluntades para fortalecer el desarrollo social y humano de las familias que más lo requieran, los que más lo necesitan. Los invito a ver el siguiente video que nos explica los alcances y los grandes beneficios que tiene esta tarjeta. Adelante. Con la Estrategia Social Guanajuato Contigo Sí, estamos destinando este año más de 2.700 millones de pesos para mejorar la vida de 2.6 millones de guanajuatenses. Estamos entregando más de 15.000 becas, más de 4.300 calentadores solares, mejorando las viviendas de más de 6.000 familias. Y vamos a seguir apoyando la economía familiar a través de la entrega de vales grandeza a más de 22.500 personas. Con la tarjeta, el ciudadano podrá obtener grandes descuentos en miles de negocios, en eventos, ferias, lugares turísticos y en algunos casos, la entrada será gratis. Además, ya no será necesario cargar tantos papeles para realizar algunos trámites y servicios ante el Gobierno del Estado. Con la tarjeta Guanajuato Contigo Sí, simplificarás el trámite. En este momento, la tarjeta Guanajuato Contigo Sí cuenta con 253 beneficios, de los cuales 235 son descuentos a nivel municipal, 5 en los centros deportivos CODE y 13 descuentos otorgados por el Instituto Estatal de Cultura. Si aún no la tienes, entra a contigosí.guanajuato.gov.mx y trámítala de manera rápida y sencilla. En Guanajuato Contigo Sí salimos adelante. Me gustaría que suba este escenario a nuestro amigo Noé González. Él es un empresario leonés, se dedica a vender materiales de construcción y lo invitamos, pásenme, porque resulta que fue una grata sorpresa, una grata sorpresa, que su marcha al ciudadano Guanajuato Contigo Sí tiene vendido al 100% uno de sus productos estrellas. Noé, cuéntanos de qué se trata, cuéntanos esta historia. Buenas tardes, mi Gobierno, me gustaría estar aquí con ustedes. Estoy acostumbrado, me disculpa, ¿eh? Bueno, para ti, ¿qué es un punto de la experiencia de esta tarjeta Contigo Sí? que jala y jala muy bien. En nuestra experiencia que le debemos de presentar, Cemento La Roca, que es un cemento leonés 100% con la patencia, que con el programa que se lanzó hace un mes, hemos logrado el 100% de las ventas. Pues le invitamos a todos los empresarios, a la gente que se acerquen a esta tarjeta que jala muy bien y la verdad, estamos muy contentos porque en un poco tiempo hemos hecho las cosas muy bien y nos tenemos, nos tenemos, estamos reflectores de CEMEX, que es una de las empresas más grandes nacionales e internacionales. Nos han invitado a mesos de trabajo y también le queremos comentar al Gobernador que estamos muy contentos porque gracias a esta tarjeta Contigo Sí queremos anunciar la nueva fábrica que abriremos en febrero de 2023 donde tenemos más empleos. Sí se puede, Guanajuato, sí se puede, jala bien y contigo vamos. Eso. Pues un aplauso a Noé porque se está tomando a esta tarjeta, a los descuentos, pero ¿qué le dirías, Noé, a los demás empresarios sobre los beneficios de este gran programa? Yo pensaría en los cosas, una, que se acerquen y que realmente el descuento sea 100% real, que la gente lo siente, como te dice, en los bolsillos. Nosotros hemos visto que la construcción ha subido mucho los precios y hemos llegado a un punto con la tarjeta Contigo Sí a ofrecer un descuento entre el 10 y el 20% a los que tengan su tarjeta. Cabe recaltar que la fábrica es en Cuentra León, pero tenemos actualmente más de 100 distribuidores, queremos llegar a la lista para que se acerquen para que puedan comprar el producto Cemento La Roca. ¿Estás hablando de sitios, la tienda? Sí, ahorita estamos en 14 municipios, pero va a punto como vamos a ir posicionándonos más en el Estado. Perfecto. Pues bienvenidos estos empresarios que sí apoyan, que el desplazo se ve en el motivo de la gente y vamos a sumar a más empresarios. Bueno, muchas gracias, que no se deniguen felicidades. Pues muy bien, la verdad que es importante que logremos sumar voluntades, sumar acuerdos, como lo que estamos haciendo con Noé, con Ale. Ahora me gustaría invitar a la gente que está con nosotros y a las autoridades que nos acompañan a firmar este acuerdo, esta suma de voluntades, este acuerdo simbólico que nos adhiere a este compromiso de este gran esfuerzo de la tarjeta Contigo Sí. Así que si me hace el favor de subir para firmar este convenio, digo, de firmar, ya lo están firmando ahí en su lugar los funcionarios, me gustaría invitarlos a levantar tanto su tarjeta como su acuerdo de suma de voluntades para la foto. Ahí va mi la gente, volteemos para allá también. Gracias. Estos son de verdad los funcionarios municipales, los alcaldes, los empresarios y los secretarios estatales que se están sumando para darles beneficios a la gente a través de la tarjeta Guanajuato Contigo Sí. Si gustan tomar asiento, Chelis, no pongas el desorden. Amigas y amigos, los mejores apoyos sociales están en Guanajuato. La tarjeta Guanajuato Contigo Sí es una llave maestra para abrir las puertas de desarrollo. Es una llave que da acceso a la superación personal y a la inclusión social. es una llave al deporte, a la cultura, a la salud, pero también a la educación. Una llave para fortalecer los ingresos familiares y para abrir las puertas a un mejor presente, pero también a un mejor futuro. Un futuro y un presente incluyentes, porque esta tarjeta la puede obtener cualquier guanajuatense, sin distinción, sin importar la edad o el lugar donde viva. Queremos que en Guanajuato no solo el gobierno apoye, sino que hagamos que sea gente ayudando a la gente. Queremos que ustedes vivan mejor, vivan con dignidad, que logren sus metas y sus sueños. Contigo Sí estará presente para tender la mano y apoyarte en el momento que se necesite. Contigo Sí es una gran alianza con la sociedad. Contigo Sí pone el corazón por delante y le apuesta al talento y a la capacidad de su gente. Esa es la meta y estamos listos para cumplirla. Guanajuato es la grandeza de México y lo seguimos demostrando en cada acción, en cada meta y en cada apoyo que entregamos. No nos vamos a detener. La meta es muy clara y hacia allá vamos. seguiremos adelante con el mismo espíritu y voluntad de lograr que todas y todos salgamos adelante y que nadie se quede atrás. Contigo Sí sumamos fuerzas y voluntades. Contigo Sí tenemos un futuro brillante. Contigo Sí somos la grandeza de México. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Gracias.